¿Qué es la revisión técnica del automóvil? En este tiempo, muchos comienzan a preocuparse, por ejemplo, de la revisión técnica del automóvil. Es que lo que pasa es que en la vida en general, hay que detenerse de repente y uno tiene que reajustar, reanimar, reconfigurar muchos de los sistemas, y no solamente los sistemas mecánicos, también nuestra vida y por lo tanto a través de eso lo que significa nuestro quehacer. Estamos en el tiempo cuarema, que es un tiempo privilegiado que nos regala la Iglesia todos los años para reanimar nuestro caminar, nuestra experiencia de fe y nuestra experiencia de servicio a los demás. Por eso los consejos para ayudarnos en este tiempo lo encontramos en el Evangelio de San Mateo 6, 1 al 8 y son fundamentalmente tres grandes ayudas, la oración, el ayuno y la generosidad. Quisiera sobre todo en la oración, que a lo mejor tenemos muchas veces, pero tomar un sistema de regenerar o de refortalecer ciertos ritmos. Por ejemplo, al comienzo del día para ofrecer el día que viene y al final del día para agradecer. Y tal vez especialmente meditar una oración muy especial del tiempo de cuaresma, que es acompañar al Señor en ese caminar de la cruz, que es aprender a asumir también muchas de los dolores y debilidades que encontramos en este tiempo. Que este sea un tiempo entonces de rejuvenicimiento, de reseteo y de renovación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.